... Efectuaba una investigación de un secuestro en la población de San Juan de Viña, municipio de Tacámbaro. En un retén revisó una persona de nombre César Armando Laureán Ramírez. Y una vez consultadas las bases de datos, se encontró que esta persona era buscada por el FBI, por el cargo de homicidio. Haremos entrega del detenido a los agentes de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República que atienden el caso, porque existe una orden de detención con fines de extradición librada por un juez de distrito con residencia en México, Distrito Federal. Gracias. 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 Gracias.